¡Vamos, vamos, Don Chinga! ¡Juega, Don Chinga! ¡Qué chiva les escucha! ¡Vamos, tiro de esquina! ¡Vamos, vamos, Don Chinga! ¿Qué pasó, Don Chinga? ¿Quién era el mejor, Don Chinga? ¡Bien, Don Henry! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Guela! ¡Eso! ¡Asíse se hace! ¡Qué milagro! ¡Sí, un gol! ¡Bien, Henry! Así se hace. ¡Vamos, duro, duro! ¡No es para mí! ¡No es para mí! ¡No, no es para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Sigan jugando! ¡Sigan jugando! ¡Uy! ¡Torchepe! ¡Márcale! ¡Uy! ¡Golazo! ¡Papayito! ¡Golazo! ¡Juela! ¡Dale! ¡Ya ven en tres vos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ello ya lo dice! ¡Elo es el otro, está el otro! ¡Dejo! ¡Deja lo mira! Ya pito, ya pito! ¡Vamos! 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 ¡No�! ¡Nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan jugando! ¡Sigan jugando! ¡Ay Dios! ¡Papayito! ¡¿Qué le está pasando? ¡Los veo muy apagados! ¡Vamos, otro golazo, Henry! ¡Eso, Chepe con la cocina, Chepe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidadito! Ahí viene Henry con otro golazo. ¡Ah, no va! ¡Uy, qué frío empezó a dar esto! ¡Huela! ¡Cuela, cuela, cuela, cuela! ¡Uy, qué frío está dando por aquí! ¡Vamos, cuello, Chocoyo, pero no se enojen! ¡Uy, Don Johnny lo están, lo están pamadeando! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Uy, eso sí dolió, Don Chinga, pero aguántese! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hej, ahí, en mi! ¡Fuelá, fuera, fuera! ¡Qué pasó, hija, Patty! ¡Esta! ¡Fuelá, cuela, cuela, cuela! ¡¡Cuela, cuela, 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 cuela! ¡Uy, Matrixımı! ¡Diesta! ¡Eso! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Ah, todavía no lo ha practicado! ¡Eso! ¡Golazo, pues! ¡Golazo, pues! ¡Golazo, pues! ¡Ni siquiera lo vi! ¡Camarón! Todos los poños nos hacían confiado del otro equipo. ¡Eso! ¡Primera vez hacía un golazo! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, viejo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juegue! ¡Jueguen! Uy, uy, ¿usted había jugado más antes? Sí. Ah, sí, pero hace muchos años. ¿Pero sí era buena para jugar? ¿Porque la Genie sí es buena para jugar? Sí, es todo vacía. En mis tiempos, pues era buena defensa. Sí, porque la Genie sí es buenísima para jugar a esa mujer. Es que sigue rapidito, si me mata rápidamente. ¡Ay, Dios! Es que usted sabía, después de los 30, uno no juega igual. Sí, es cierto. Después de los 15 años, uno se siente ya más cansado. Después de los 30. ¡Vamos, jueguen! ¡Vaya! ¡Uy! ¿Qué pasó, pues, gaseadito? ¡No! ¡Juegue! ¡Uy, golazo! ¡Uy, uy, uy! ¡Nosotros! ¡Juegue! ¡A los dos van a apoyar! Vamos, jueguen Vamos, vamos ¿Qué pasó, papi? Papi, un golazo, papi Miren cómo le marcan Ay, Dios Uy ¿Qué pasó, papi? Vamos, chele, vamos, chele, vamos, papi Juegan, chinga Uy, eso, chele ¿Qué pasó? ¿Ustedes hasta qué hora van a jugar? Uy, casi ¿Cuándo qué? O sea, que ustedes son en limpio Sí, nosotros somos en limpio Ah, bueno, Chepe ya entró Vos te faltan todavía Ah, bueno Y quiénes son los demás Este, el tío Carlos Ah, bueno, sí Eso sí es cierto Vamos, guardo, vamos Vamos, vamos, vamos Otro golazo, don Johnny Eso, chinga, eso Vamos, vamos Uy, ahí anda Lulo pues, eso Lulo así se hace Lulo, todo por la afición al fútbol chinga qué pasó pues ah no, ¿pando es van? uy 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 eso Juan Johnny Wila 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 máximo goleador Wila ya se va echando 3 goles Juegue, juegue Wila, Wila Wila, wila, wila vamos no, sáquela, sáquela si no pasó, si no lo vio el árbitro no pasó vamos, vamos, vamos sáquela, sáquela sáquela que la metela, sáquela no, no, no es mojado ay, ay está bueno el marcador, digo, el encuentro creo que vamos falta ahí, es muy alto el pie, es muy alto métalo, métalo métalo, métalo métalo ostú usted tiene el uniforme y se la van a querer agarrar no, porque estoy grabando ah, porque grabó no, no, por cualquier cosa, de verdad no, sí, pero, 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 como estoy grabando pero cuando sea un cambio, me da la cámara y se va vaya, vaya, vaya vivo, vivo, lleno diablo eso te cuesta, bicho ve que me necesitan a mí eso te cuesta el diablo desgraciado ay, 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 como que estoy la daña no, ya ratos andaba ahí pero no vamos creo que 5 a 4 mejor cuando termine el partido ya vinieron a las 9 y ahorita está más socado el encuentro que comer yo estaba solito le dio el paso del tercero que hizo es que alucine como andan jugando supuestamente con el equipo débil quieren alucinar el diablo y choco cabales que no sirven mira otro golpe buen defensa el baldo métalo ya vinieron métalo golazo papá 6-4 6-4 baldo lo hizo si baldo baldo chingas sí pues sí por eso sí ya no estás en el partido pues pero pero ahí acuérdate que mira va el diablo va alejandro y falta y mira va el diablo va alejandro y va el choco supuestamente seleccionado de las elecciones mira los bichitos mira los bichitos y no son los yancy se mueve pues ahí van ellos como aquí tiene buena porra gran porra que tenemos no son seleccionados ya estoy jalándolo y eso casi casi ahí van otra vez miren allá van de regreso a la banca ajajajaja ya saben hacer la ola ya saben todos saben y hasta la porra también es que ya así les enseñó es que ya así les enseñó uff vamos vamos es que la gordura no lo deja papi chugar chugar antes iba mejor ahora yo no sé que le pasa pero la gordura si está jugando en la cancha con la cancha jugando con la cancha a ver que es no, no, nada, nada, nada no entendemos nada uh, faltón, 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 señor árbitro faltón, ¿qué pasó? uy, bueno, portero ahí tiene reflejos vamos, chaparrito por su cumpleaños mire, pues ellos no han sacado no han sacado a Alejandro al diablo, ni a Choco no les han dado descanso en nada eso, eso, Alejandro ¿y con quién vas vos, pues, Daisy? ¿qué pasa, hija? no, amarillo ah, cierto no me acordaba no, mira que le decía cuando metieron un bol ahí buen azul, buen azul le decía aquí, mire ¿qué pasa, chiquilín? no, mira quién anda allá de cama sí, yo no me acordaba no me acordaba no me acordaba que por eso era uy, 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 papá es como que yo llevara un bicho en cualquier de sus equipos ¿cómo va a creer que yo no voy a apoyar a mis chicos? ¿sí o no? quieto, papá, quieto, papá ¿crees que no me va a entender usted? claro, 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 claro ¿cuál es el otro gol para la Gladys, Henry? cama, le dedicó un gol a Henry ah, a la Gladys ah, sí, pues yo le dije que le dedicó un gol a la Gladys y le dije yo vaya, me dijo y ahí, mira, yo le dije Gladys, te metió un gol a Henry emocionado diablos ay, ya va la Lucín no se puede hacer piruetas así, papá aquí no está fútbol playa, hijo se confundió de cancha pobrecito el diablo sí, claro, es muy peligroso aquí acordé que allá en fútbol playa juegan descalzo y aquí están jugando con zapatos en el fútbol 11 sí se puede aquí no se puede pero le gusta pantallarme obvio igual que aquel bicho pégale no lo dice chica tuyo chica, tuyo chica vamos chicos si se puede amarillo ah, lo dejaron solito no, lo dejaron solo si todos estaban ahí arriba hola, hola huela, eh cambio mamá, mamá, mamá mamá ¿no?